Luego hablaremos un poco del silencio de las sirenas. Rebeca, ¿os habéis planteado, por ejemplo, trasladar esto, convertirlo, digamos, no sé si en cine de animación o en un producto audiovisual? Porque es muy sugerente, ¿no? Sí, siempre estamos abiertos a cualquier posibilidad y por la cabeza se nos pasan muchísimas cosas. Entonces, sí, planteamos que tanto la literatura como la ilustración, como el audiovisual, como cualquier otro tipo de arte, pueden combinarse perfectamente y dar lugar a productos y a proyectos que uniéndolo todo resulten muy interesantes. En principio, vamos, yo creo que tiene todas las características para que pueda ser algo así. Sí, porque además se ve que da muy sugerente. Cuéntanos un poco qué proyectos audiovisuales exactamente vais a hacer en Aberinto de las Artes. Así que, ¿qué cosas estáis trabajando? A ver, en Aberinto se preocupa, uno de sus intereses fundamentales es el tema editorial y luego también tenemos bastante interés por el tema patrimonial. Entonces, aunando todo, digamos, sí que nos interesa desarrollar algún tipo de proyecto que permita al ciudadano, tanto aragonés como del resto de España y extranjeros, a través de las imágenes del proyecto audiovisual, llegar un poco más a ese patrimonio. Ya no tanto a nivel exclusivamente informativo, sino más creativo, historias que puedan acercar a ese patrimonio, audiovisuales o cortometrajes que puedan tener relación directa con el patrimonio. O sea, vais a ser una productora también, una productora, digo. Todo depende, sí. En principio no es la intención primera de Aberinto, pero cualquier proyecto yo creo que pueda vincularse y de una manera interesante y novedosa a eso, estamos abiertos. Jorge, quería preguntarte, bueno, pues estábamos hablando de náufragos, pero sí quiero hablarte de preguntarte por las ilustraciones de Elisa Arguilé, que conocemos, Premio Nacional de Ilustración, conocemos, pues bueno, un montón de historias suyas, pero de repente nos encontramos aquí con un Elisa Arguilé más sombría, pero igualmente fascinante, pero totalmente diferente de lo que habíamos visto de ella, ¿no? Claro, el reto que lanzamos a todos en general, y Elisa además fue quien lo adaptó de una forma más drástica, por salirse un poco más de su estilo, era que íbamos a ilustrar textos para adultos, y en sí, si te fijas, además ese texto posiblemente es el más duro de todos. Es el más duro de todos, sí, sí. Y Elisa desde el principio lo planteó así, como yo parto de un, ella partía de un texto duro y quería hacer unas ilustraciones duras. Además fue muy divertido porque antes de presentarnos, las ideas de vez en cuando nos iban de información de estoy haciendo esto, quiero que sea algo muy en forma de boceto, trazos un poco sucios, y realmente ella tenía como bastante respeto, por no decir, una ligera preocupación a la hora de presentar el proyecto, porque pensaba que quizás era eso, era demasiado duro. Porque está contando, como te interrumpo suavemente, porque está contando como la historia de una pesadilla en el mar, la historia de los movimientos del mar, pero con un tono, digamos, casi sombrío, ¿no? Sí, porque además el texto... Bueno, sin casi, sombrío, obviamente. Claro, sombrío, y el texto incide mucho incluso en esa luminosidad que tiene el mar en medio de una tormenta, el... Yo creo que además tienen en común los tres textos, si lo piensas bien, un poco unas... son pequeñas historias de amor. Quizás ese es el que más. Este es el que más, de los náufragos, que es una historia terrible, es alguien que intenta salvar a una mujer después de un naufragio, cuando él se sabe ya a salvo. Claro. El silencio de las sirenas, el texto famosísimo de Frank Kafka, ilustrado por Ricky Blanco, que también creo que es el primer escenario de ilustración, y quizás sean las ilustraciones... también tienen elementos muy turbadores, pero son como las más clásicas, las más... ¿no? Como las más... quizás las más descriptivas, las que, digamos, la historia... hay una equivalencia más clara entre el texto y la historia, ¿no? Ricky ha sabido adaptarse muy bien al texto, pero a la vez ha sido muy innovador, porque... porque si te fijas bien en el texto, el primer personaje que aparece en la primera ilustración es el propio Kafka, soñando la historia. Es decir, y a lo largo de todo el cuento... Con una máscara, además. Efectivamente, es Ulises... en realidad es Kafka durante toda la historia que nos están narrando con la máscara de Ulises, ¿no? Entonces, esa pequeña anécdota, esa mirada tan original de Ricky a la hora de aplicar eso en la historia, nos gustó mucho. Nos preguntó que qué nos parecía que de repente apareciera Kafka, que además es Kafka, porque tú lo ves y dices... No, no, claramente, hombre. Es Kafka clavado. Es un retrato famoso de su autobiografía, de su biografía en imágenes que publica aquí en España el Círculo de Lectores, clarísimamente. Y tiene unos trazos, es cierto, la ilustración... parece unos trazos casi casi, diríamos, clásicos. Sí, muy griegos, porque además una de las cosas que plantea aquí es que la sirena tiene cuerpo de ave también. Sí, son casi sirenas... Una sirena griega. Una sirena griega y además que las ha retratado de una forma también muy curiosa, me parece que parecen casi gargolas. Rebeca, los libros ya están en librerías, ¿dónde se pueden comprar vuestros libros? Pues de momento se pueden comprar tanto en la expo de Zaragoza por la temática del agua y después en librerías de aquí, bueno, de todo Aragón, en principio. Esperamos poder sacarlos fuera de las fronteras de nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo estáis viviendo los dos, Jorge y Rebeca, la expo? Llevamos ya casi más de 15 días, ¿no? Bueno, 10 días. ¿Cómo la estáis viviendo? Pues la expo la estamos viviendo un poco como el alumbramiento de algo grande para nosotros. Para nosotros expo siempre va a equivaler a un lanzamiento de la editorial, a que gracias a la colección de libros que hemos hecho con expo, tanto cuentos del agua como cuentos líquidos, nos va a permitir además tener un completísimo máster de edición que hemos hecho en muy poco tiempo y además podernos ganar un poco la confianza de autores, de lectores y gracias a expo, todavía hay que decirlo, vamos a poder seguir creciendo en cuanto a proyectos editoriales y eso para nosotros es desde luego algo realmente increíble. Pues ha sido un placer que hayáis estado aquí, que hayáis venido a presentar estos cuentos líquidos y nosotros ahora vamos a...